Cambia conmigo, ¿oíste? No me imagino qué pasará si lo descubre. Es evidente que intentaría hacer algo terrible. ¿Quieres unirte? No puedo hablar ahora. Tengo que estudiar. Bueno, ya terminaron tus clases de hoy, ¿no es verdad? ¡Nino! ¿Qué te pasa? Espera, Futaro. Dijiste que pasarías la noche aquí para ayudarnos a estudiar, ¿no es verdad? ¿Ah? ¿Qué? Oigan, Uesugi ya se tardó mucho, ¿no? Debe estar disfrutando del agua en la que se bañaron cinco bombones. ¿Quieres buscarlo? Y si quieres, podrías intentar coquetearle un poco. No sé de qué estás hablando, Ichika. Hola a todas, disculpen la tardanza. Oye, Nino, ¿por qué no te nos unes? No creo que eso sea necesario. ¿Y ahora qué hago? Ni siquiera intentará estudiar. Va a hacer todo lo posible para no estudiar. Maestro Futaro, este ejercicio de aquí... ¿Ah, sí? ¿Cuál es tu duda? Por favor, escúchate más. Miku también necesitaba ayuda con algo. Ichika. Yotsuba. ¿Cómo se dice Tepate en inglés? Buena pregunta. Se dice Dibai. Recuérdalo muy bien. Dibai. Te aseguro que aparecerá en el examen. ¿Escuchaste, Nino? Me soy de utilidad. No. Gracias.